¿Qué es lo que pueden hacer para usar el emulador de Game Boy Advance en su iPhone? Lo primero que deben hacer es tener instalado desde Zidia el tweak GPS Phone de la repo de SOD TTD que viene instalada desde Zidia y no hace falta instalar la repo ya que está bien instalada. Buscamos GPS Phone y lo instalamos. Una vez que tenemos instalado lo abrimos y iremos a Browse. Ahí en Browse apretaremos arriba a la derecha donde dice Search y acá pondremos Rooms para Game Boy Advance. O sea, Rooms Pokémon si quieren jugar al Pokémon para GBA Game Boy Advance. Acá les saldrán todas las páginas donde ustedes pueden descargar los Rooms que son los juegos. Una vez descargados les aparecerán aquí. Ustedes le dan un toque y los abrirán. Acá tienen las partidas más recientes abiertas. Acá tienen las partidas guardadas que ustedes han guardado desde la aplicación y no desde el juego. Y acá tienen otras opciones como los skins que son los tipos de controles que ustedes pueden tener en el juego. Acá pueden modificar el autosave que se guarde solo. Y después el Framer, el Smooth y el Wiimote no cambiarán mucho así que no les recomiendo que toquen ahí. Y lo que sí pueden tocar son los skins que tienen aquí y los verán en el momento que entren al juego. Como yo les voy a mostrar ahora, es los diferentes tipos de controles que yo tengo en este momento. Que son el skins número 3. Y cómo guardar con el juego y cómo guardar a través de la aplicación que estamos usando en este momento. Lo voy a mostrar en el Pokémon Platino. Cuando le damos un tap preguntará cuál queremos usar. Y ahora les voy a mostrar las dos. Gracias. 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 Gracias.